Otro de los temas discutidos en el marco de la reunión entre funcionarios estadounidenses y guatemaltecos durante la visita oficial de Kamala Harris al país fue el tema de la corrupción y las acciones que deben realizarse en el área. Razones por las cuales esta es una de nuestras prioridades más importantes y sé que el pueblo de Guatemala lo conoce muy bien y también entiende muy bien el pueblo estadounidense. Si hemos de ser eficaces, si vamos a permanecer firmes con nuestras convicciones debemos cortar de raíz la corrupción, se encuentra donde se encuentra y esta es una de nuestras prioridades más importantes. Vamos a luchar por la democracia especialmente en un mundo en el que constantemente las democracias se encuentran atacadas, es un componente esencial de nuestras prioridades debe ser la lucha contra la corrupción. Esto erosiona la confianza que la gente tiene en su gobierno y en sus dirigentes. Esto pone en peligro la capacidad de cualquier país de aprovechar al máximo sus recursos naturales para ayudar y apoyar a sus ciudadanos. Sobre el tema de cualquier corrupción y sobre el tema de Guatemala, esta ha sido una de nuestras prioridades más importantes en cuanto al enfoque aquí, después de que el presidente me pidió que yo asumiera este cargo, el de centrarme en esta región del mundo y el trabajo que estamos haciendo para promover esta prioridad es el trabajo de, y repito, crear un grupo de tarea anticorrupción, traer un esfuerzo renovado en nombre del Departamento de Justicia, el Departamento de Tesoro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos para trabajar en conjunto para identificar, para apoyar las investigaciones y al final apoyar las judicializaciones y las consecuencias para quienes se atreven a realizar actividades corruptas. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, dijo que existe un compromiso contra la corrupción en su administración. Nosotros estamos en una franca lucha contra la corrupción, pero la corrupción entendiéndose como un acto que es multidimensional. La corrupción no solo es de los políticos, la corrupción también pasa por algunas personas que obtienen dinero del extranjero para venir a hacer cosas aquí y no se sabe ni siquiera quién se los mandó y para qué se está utilizando. La corrupción es también en aquellas personas que cuando los para un policía le ofrecen una mordida, como decimos aquí. Y contra todos esos hemos venido analizando cómo enfrentarlos desde antes de la asunción y hoy lo estamos implementando con una comisión presidencial que nos cuenta las costillas a nosotros, en donde hay rendición de cuentas, en donde por primera vez en la historia del país, en los portales del Ministerio de Finanzas, están los portales de la transparencia y en donde se puede ver cualquier gasto, cualquier préstamo, cualquier cosa hacia dónde va dirigido. Hoy rompimos con los fideicomisos secretos que durante años habían sido un secreto como se manejaba. Hoy la información es pública. Poder decir o poder responder a aquellas personas que hablen sin tener evidencia, pues la verdad que me pasaría hablando todo el día.